¿Tú eres la nueva? Raquel, sí. Te van a devorar en dos asaltos, ¿oiste? En dos. ¿Algún problema? No. ¿Sustituyó a una suicida? Claro. No te lo dijo nadie. No te lo dijo nadie. ¡Es una gran puta! ¿No lo ves? ¡Que me estás matando! ¡Eh! ¡No, no, no, no! Vamos a hablar como personas normales. ¡Somos de normales tú y yo! ¿Qué tenemos de normal tú y yo? ¡Eh! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Vale, vale, vale! Perdón. Vale, vale. Por favor. Una amenaza de muerte ¿te parece una chorrada? ¿Esto te parece una chorrada? ¿Arenazaste a toda la profesora? No, te iba a preguntar lo mismo. ¿No fuiste tú? ¿Y yo por qué iba a hacerlo? Pues a lo mejor lo había escogido vicio. Como con Viruca. No sabes lo que dices, ¿eh? ¡Mauro! ¡Vete! ¡Vete de aquí porque no respondo! ¡Chusma, que eres chusma! ¡Ya! Viruca no pensaba lo mismo. Yo no voy a dejar que me hagas lo mismo que a Viruca. Mira, tú no tienes ni puta idea de lo que había entre Viruca y yo. Así que no me toques los huevos. ¿Tienes miedo? ¿De qué? De no poder controlarte. Porque entre tú y yo no ha pasado ni va a pasar nada. ¡Viruca! 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 ¿Qué cojones estás haciendo? ¿Con quién estás en la habitación? ¿Qué estás con ella? ¿No me dijiste que no te gustaba? Venga, deja de hacer el impécil y vete a dormir. ¿Qué más tienes los huevos de traerla aquí a casa? ¡A casa de mamá! ¡Venga! 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 No tengo a dónde ir. ¿Por acaso? ¿Te va a abrir tu padre? ¿Pero? Que no seas tonto. Y que no eches de tu lado a la gente que te quiere y te puede hacer mejor solo para mantener esa parita. ¡Viruca! ¿Qué quieres? Que no tengo a dónde pasar la noche. ¿Qué hago? Me vas a dejar otra vez, ¿no? ¿Y cuánto vas a tardar en volver? ¿Tres días? ¿Dos semanas? ¿Siempre vuelves? ¿A ti eso te parece normal? ¿Y follarte a mi padre? ¿Eso es normal? ¿Eh? ¿Qué le ves? ¿No puedes decir qué le ves? ¿Que no tengo a dónde contestarte a todo esto? ¡Que sea absurdo! ¡No te metas! Que no me meta yo, ¿no? Que no me meta yo. Eres tú la que se está follando a mi padre. ¿Qué le ves? ¿Qué le ves? ¿Se habla algo de esto tu marido? No vayas por ahí. ¿Vale? Que es que eso no tiene sentido. Que no tiene presente, ni futuro, ni... ¿Futuro? ¿Sí? ¿Y qué futuro tengo yo? Vivir con ese hijo puta que la mínima que puede me da de hostias. No tener ilusión por nada. Que todo sea una mierda. Pues así se acabarían tus problemas. Y los míos. Y así nadie podría hacerme daño. Ni mi padre ni tú. Dime que te importo. Dime que vas a mandar a mi padre a la mierda. Dímelo y me bajo. ¿Crees que si no me importaras estaría aquí? ¡No te oigo! ¡Que sí! Fíjate el que sí. Es una cosa, eh. Puedo soportar que no estés conmigo. ¿Vale? Pero tenerte todo el día aquí metido. Me va a estallar la cabeza. Es tan difícil de entender. A lo mejor lo que debería hacer es ir al instituto. Y contarles que te metes coca. Y te andas follando a alumnos. Y a sus padres. Raspa Beats, Beats. Pues mira, resulta que tengo una amiga que consume mucha cocaína. Y me encantaría ayudarla, pero no sé cómo. ¿Qué pretendes conseguir exactamente boicoteando la clase? Pues esto no es nada. Si no estás conmigo me mato. Se iban a enterar todos de por qué lo hice. ¿Te acuerdas cuando nos hablaste de Baudelaire? Soy el puñal y la herida. Que te olvides del marido de Viruca. Que no para de meterte mierda en la cabeza. Y que sobre todo te olvides de ella. Se mató. Fin de la historia. ¿Qué te pasa con Viruca? Nada, ¿por? ¿Cómo se va a fijar ella en un crío como tú? No sabes de lo que hablas. ¿Esto qué es? Para que veas quién es el hijo de puta de mi madre. Que parece que por más que te lo diga no te entra nada. Y a ver si así tienes que seguir con él. Que no haya nadie delante cuando lo veas. Es lo único que te importa, ¿no? Salvar tu puta culo. Es lo único que te importa, ¿no? No vas a hacer nada con lo que te di. Agoria Cirilli ya sabe que la muerte de Viruca no fue un suicidio. Lo que tú digas. ¿Y por qué me quieres ayudar, sabes? Que yo sé que tú no lo hiciste. No la querías de nuevo. No soportabas que se viviese con tu padre, pero tú no la mataste. Tú no tienes ni idea de lo que soy capaz. ¿Qué le diste, Iago? ¿Qué le diste? Viruca hizo una copia. Y estoy a punto de encontrarla. ¿Sí? Lo viste. ¿Viste ya cómo es ese cabrón? No, 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 no. No, 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 no. Iago, déjame ayudarte. Nadie me puede ayudar. Te lo di para que vieras cómo es ese cerdo. No, 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 no. Te lo di para que te aprovechen la vida. Ahora ya podemos estar juntos. Nunca se me enseña nadie. Solo lo sabes tú. ¿Cómo he podido confiar en ti? Te necesito, joder. Ábreme. Al menos esta noche, por favor, ábreme. ¡Que no me toques! ¿Qué cojones que es? Por favor, vete de aquí, por favor. ¿Ya? ¿No estás bien? ¿Ya? ¿Qué pasó? Es tu puta culpa esto, ¿sabes? Tu puta culpa. Vámonos. ¡Vámonos, ya! ¡Coño, cárcel! ¡Mételo! Ojalá no te hubieras juzgado nunca en nuestras vidas, Virunca. Vámonos, vámonos ya, hostia. Ese es el mal, te lo digo. ¡Vámonos, joder! ¡El mal, vámonos ya! ¿Qué vais a hacer hoy? ¿Tú qué veréis? Lo mismo que le hicimos a Virunca. Otra profesora que no soporta la presión se mata. ¡Iago, por favor, no hagas esto, por favor! ¡Iago! ¡Iago! ¡Calla la boca, eh! ¡Calla la boca! ¡Iago, por favor, te lo pido, por favor! ¡No hagas esto, no tienes por qué hacer esto! ¡No hagas esto, no!" ¡No hagas esto, no tienes! ¡¿Qué atras con... ¡No te sunsinas! ¡No, hagas esto, no tienes por qué hacer esto! ¡No, hagas esto, ah! ¡No, hagas esto, no la apple! ¡No, hagas esto, no puedo! ¡No, hagas esto, no hay hasta que la corte por la corte! Yabo confesó todo, la policía requiso su ordenador ¿Y qué había en el ordenador? ¿Qué había? Raspa Beats Grabaciones de Iago con otros hombres ¿Cómo? Su padre lo prostituía desde muy pequeño Si fue lo que Iago había río ¿Cómo? Lo siento mucho Es culpa tuya Tu verdad se acabó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!